Ya, antes no me quiero ir sin tocar un tema porque ha salido también hace poquito y es que Dani Olmo, que al final ha brillado bastante con la selección española en esta Eurocopa, estaba hablando de que estaría detrás de él el Barcelona y también el Real Madrid parece que en su momento se interesó en su fichaje. Entonces no sé si es algún tipo de información del interés de uno de estos dos grandes de fútbol español en Dani Olmo, que ha hecho una gran Eurocopa, ha terminado Pichichi, entró Suti teniendo a un Pedri lesionado y al final ha sido la estrella de España junto a Nico y Lávica. Sin duda, Dani con ese salvadaje, se dice así, que salvó la pelota ahí en la portería, fue como un gol ese cabezazo que hizo contra los ingleses y creo que Dani quiere jugar en España de nuevo, pero quiere jugar en el Barça, creo que acabará en el Barça, podría ser el fichaje estrella del Barça. No veo a Nico fichando por el Barça porque la Premier ofrece condiciones económicas mucho mejores, pero por la voluntad de Juan, y además imagínate a Nico jugando en la Premier, con su talento, su capacidad de superar siempre al directo rival, sería un jugador desequilibrante, un crack total, y le ayudaría mucho a Nico también para sacar afuera todo su potencial, sería el gol perfecto para Nico. En cambio, Dani es un jugador estilo Barça, es verdad, lo confirmó que el Madrid se interesó por él en pasado, pero yo creo que Dani acabará en el Barça, y ¿qué puede ser la estrella del Barça? Los madridistas no tienen que preocuparse porque ya tienen a Mbappé, pero algo habrá que dejarle al Barça también, ¿no? Hombre, alguna cosilla, pero la verdad es que yo, a ver, me gusta más Nico, yo lo decía, yo si fuera para Madrid, viendo que Rodrigo puede tener pocos minutos, y que incluso él se ha medio abierto la puerta, y dice, saco 100, 120, Nico por 60, prácticamente 60 millones te lo llevan limpios. Yo lo haría, pero bueno, parece que el Madrid no estaría en eso, pero claro, es lo que comentas, que son cerca de 60 millones, el Barça tendría que hacer espacio a nivel financiero para fichar a Nico, y encima va a empeorar las relaciones del Atleti Club, que ya se están llevando bastante mal, el otro día salió el presidente del Atleti Club a darle un palo, entonces claro, yo Nico Willen lo veo más ser, como dices, un estilo Premier, yo incluso estaba comentando el otro día, creo que fue con Tomás, que por qué no pensar en un Nico, en el Liverpool, este Liverpool post-Club, post-salá, que encontrase ahí su espacio. Sería perfecto para un equipo de Premier, o para el Chelsea también de los jóvenes, me gustaría mucho ver en la Premier, y creo que si quiere dar un empujón en su cadera, ahora mismo no tiene que quedarse en España, sino irse a la Premier, sería un jugador perfecto para el fútbol inglés. Yo creo que sí, y el Chelsea también, como comentas, tienes a Palmer por un lado, a Nico por el otro, o sea, tienes un ataque muy potente. Sería una delantera, muy interesante. Pues sí, pues nada, te quería felicitar por toda esta información, por el tema de Morata que es anticipado a todo el mundo, un gusto haberte conocido, pero que bueno, que la entrevista haya estado bien, y nada, espero que nos veamos prontito. Seguramente, fue un placer para mí también, y ojalá pueda darles muchas informaciones más en los próximos días. Seguro que sí. A ver qué salió. Depende de los clubes, no de mí. A ver cómo los clubes se abren un poquito. Claro, claro, claro. Un abrazo a todos. Un abrazo, saludos.